Que le compres, dice. Le voy a decir ya, mira, mira. Molly, ¿cuál es el que querías? ¿Qué skin? No, 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 es que no tenemos las mismas skins de la tienda. Ah, claro, claro, claro. O sea, lo que necesitarías es que tú recargas, ¿no? Sí, tendría que recargar yo. Le tienes que decir. ¿Cuál es tu PayPal? No, 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 mañana nos paga agrotwitch. No, no importa, no importa. Es un regalo. No, no te preocupes, no lo aceptaré. Le tienes que decir, mira, yo te explico. Le tienes que decir. Oye, Molly, me pasa la sensibilidad de tu cuenta y luego dices, préstame tu cuenta, tu contraseña y tu... Sí, préstame tu tarjeta y tu clave y tu... ¡No! A mí regálame fotos de Tula. ¡Hala, hala! No, ¿cómo así? No. Es que lo que pasa es que yo soy un chico romántico, no podría regalarte una foto, una Tula, la verdad. No lo... No, no sé. No, no, no lo creo. No lo creo, dice. ¿Qué crees? ¿Que no soy un hombre romántico y caballero? Dice, comandito te va a marcar. Qué verga, ¿y dónde verga me va a marcar? Perdón, es que... Es que estaba leyendo nada. No, ya no quiero, ya no, no, ya no quiero. No, es que yo tengo... No, 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 vete a la chingada. Yo soy una persona... Escúchame. Soy una persona con IQ bajo. No puedo hacer dos cosas a la vez. Estaba leyendo un comentario y te lo juro que cuando leo, me concentro en algo, mi mente se corta. No, no, vete a la chingada. ¿Qué me dijiste? Yo nada. Se arriba y llegando.